Ya me hartó, este hijo de la chingada, se pasó, ya brinco la raya, está bien, era su gato, pero este insulto no se lo pasó. Boca, yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón, ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Tengo mucha hambre, yo todo el tiempo tengo hambre.